Hola a todas y a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy estamos de celebración, esta semana hemos llegado a los 10.000 suscriptores. Y como lo prometido es deuda, hoy les traigo un super sorteo de algo que me han pedido muchos. Molde. El sorteo consta de un molde desmontable, que es el que yo utilizo para muchas de mis tartas. Un molde de bizcochos, que sé que tanto les gustan. Uno para platos salados o incluso para brownie. Y un molde de magdalenas de 6 cavidades. Y moldes de papel para que nada más les lleguen puedan hacer unas riquísimas magdalenas. El sorteo es internacional, así que puedes participar seas de donde seas. Y los pasos a seguir son muy sencillos. Estar suscrito a mi canal, darle me gusta a este video. Y dejar un comentario que diga, participo, más el lugar de donde seas, en mi caso Tenerife España. Y tu correo electrónico, para poder ponerme en contacto contigo si ganas. Es muy importante seguir todos los pasos, ya que si no, no estarás participando. Les animo a que compartan este sorteo con sus amigos y familiares para que así participen y tener más posibilidades. Les recuerdo que también pueden seguirme en Instagram para más contenido. El sorteo estará activo hasta el miércoles 27 de mayo a las 23.59 hora canaria. Y subiré la resolución de este al día siguiente, es decir el 28. Mucha suerte a todas y a todos y gracias a cada uno de ustedes que han hecho posible que llegue a esta increíble cifra. Vamos a por más. Nos vemos como siempre el miércoles que viene con una nueva receta. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina